bienvenidos a otro tutorial más del mecanismo hoy estamos en multiplicación de ores vamos a ver cómo se puede multiplicar tanto el ores por 2 que es la forma que más o menos que todo el mundo conocemos y por 3 vale no os preocupéis también habrá un por 4 y un por 5 vale así que por eso no os preocupéis que iremos viendo poquito a poco y contemplando lo que es este anochecer comenzamos bueno como casi todo el mundo conoce si ponemos lo que es una mina de oreba ejemplo en este caso de hierro la cambiamos la ponen a das y de das nos daría 22 de polvito este y después o todo lo quemamos no da poco lógico con una mina no da dos de hierro no sé si eso lo habréis visto por ejemplo con el enderío se puede hacer con la ley smerte y la loiza vale con lo que lo que hace es ponerlo en das y otro ya lo quema hay que esas dos cosas se pueden hacer muy juntitas pero con el mecanismo vamos a hacer hasta hasta multiplicación hasta de 3 4 y 5 podemos sacar de una sola mena que lo vamos a ver hoy vamos a ver cómo se hace el 2 y el de 3 el de 4 y 5 lo veremos en otro vídeo para ir explicando las cosas cada vez se va viendo un poquito más máquina y cosas así vale entonces como ya si tengo que no sea tutorial y como estado con la serie esto lo hará que no va a venir tanto muy bien para vosotros como para mí para que repasar concepto por así decirlo así que vamos a ver cómo se hace primero el de 2 muy fácil cogemos lo que es el ring chamber lo pasamos solo una mina en este caso no tiene ninguna configuración ni velocidad ni más de energía y una vez que esto ya se procesa no va a dar dos estos dos puede ser tanto el más avanzado de todos como el más básico el mejor más avanzado porque porque si le damos el autosor no lo pone cada uno en un sitio diferente eso no va a llamar los dos a la vez pero para empezar podéis poner esto y quemándose uno no no que igualmente no va a dar los dos sores que quemado como veis ya tenemos que nuestros dos lingotes de hierro en teoría puede funcionar con cualquiera pero no creo que me dejéis por los comentarios sin funcionar por ejemplo con lea que solamente que sí y con ting solamente que sí pero creo que igualmente lo veremos también en la serie que espero que os esté gustando una vez que ya tenemos la multiplicación de horas por dos vamos a ver el x3 vale ya se empieza con ya tenemos ya tres máquinas bueno tres no cinco máquinas en totales que tenemos que tener algo que tres de aquí y más dos de aquí entonces que vamos a necesitar vamos a intentar lo primero de nada es agua vale trae agua esto lo mismo ya en un estudio anterior por ejemplo puede ser lo que es el gasto nuclear en el cual con esta máquina podemos conseguir que vamos vamos a darse otra vez nosotros el agua pues si queréis perfectamente la podemos hacer que no cuesta nada vamos en un huequecito más o menos necesito una cosita así vamos a poner esto aquí ponemos dos por ese vaso para poner esto aquí una que esto uy esto está mal así es perfecto una vez que esto se pone ponemos lo que es la energía y como no hay agua tenemos que ponerle el agüita por aquí por aquí por aquí por aquí y listo una vez que se tenga ya el agua vamos a poner una pipe esta es la última y vamos a ir llevando lo que es el agua hacia esto muy importante el extract separator vamos a hacerlo en otra parte nosotros por lo menos para no juntar lo que son maquinaria ni nada de eso va perfecto eso por ahí entonces vamos a poner el separator este de aquí yo en este caso voy a hacerlo tal que ahí lo que pone entonces vamos a llevar lo que es la tubería está por aquí hasta aquí vale qué configuración tenemos que darle esto vale como veis se nos va a hacer ya hidrógeno entonces tenemos que dar donde el primer hay del que pone aquí le damos se nos tiene por eso y se nos tiene que dar oxígeno una vez con ese oxígeno ponemos lo que es en la lógica transfer que lo que era o la otra está perdón haremos que poner la presión de tu tuve presionizada la tubería mejor dicho y vamos a poner ojo cuidado que esto no tenéis que confundir el purificación chamber vale porque digo que no tengo porque hay otro chamber también que no estaba aquí está vale que ese en el ritmo en chamber no lo mismo que este queremos que entonces lo conectamos va a llegar lo que es el oxígeno aquí y de aquí si queremos también podemos sacarle una pequeña tubería para ir al crasher que de ítem en este caso la podemos poner ahí y le podemos decir oye que quiero que salga por aquí no por aquí esto es input perdón un output por aquí y por este lado quiero que inserte y ya está ya estaría entonces que tendremos que ser nosotros con una mena y si también y si le damos energía muchísimo mejor va a empezar a funcionar estos de hidrógeno tener cuidado que no se acabe son muy importantes igualmente aquí está produciendo todo el rato no va a dar tres de estos tres tendría que haber salido pero no la da ganas de salir igual no pasa no lo podemos hacer normalmente así como lo mostramos mucho mejor lo ponemos aquí y no va a dar tres de edad vale tres tan diferente diferente me espero que no el mismo das que con esto ya lo que hemos dicho gente no hay que proceder otro proceso más para ello así ya se termina y veremos que ya tendríamos lo que son los terminables una vez terminado ya el proceso como nada ya los tres vamos otra vez al enrichment chamber que haga el proceso otra vez de nuevo y una vez obtenido los el iron das volvemos a repetir otra vez el mismo proceso ponemos que los tres y ya nos daría tres lingotes a partir de sólo una mena así que eso la verdad que está de lujo y bueno espero que os ha gustado le di un like y favoritos como siempre se agradece que esté apoyando este canal no os preocupéis veremos el de 4 y el de 5 y espero que os esté gustando también la serie cualquier cosilla en los comentarios como siempre series cualquier cosa nueva que queráis que haga lo mismo sigue hasta el siguiente vídeo